Aumentaron personal, el negocio va pa' arriba No está mal pa' un principiante, que se ha jugado la vida Antes no había que comer, ahora con manteca guisa Un día que estaba aburrido, se me ocurrió comenzar Y le entré a lo prohibido, con ramitas pa' empezar Estaban fuertes los chingazos, pero no me quedé pa' atrás Llegaron las avionetas, más cuatro pa' empezar Pero no tenían piloto, con múchilfe a parar Los mejores planeadores, están listos pa' volar Si unos años atrás, por aire me la gritaba En la cajuela del carro, la vista la llevaba Después inventan el clavo, y se puso más pelada Siento que lo que ahora tengo, se lo debo al personal Y también a los de arriba, que me enseñan más y más Del valor de un principiante, que nunca se echa pa' atrás Sé que soy un principiante, con todo y mis avionetas Las trocas que van y vienen, los números me dejan Seguiré siendo el candado, que hace fuerte a mi cadena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!